Like a bell cat Este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Hoy estoy así, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor no me hagas suprir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy así, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen Juan, you say you wanted to run, ahora tú no me ganas Diciendo besarte como tienes, bajado, rapeando los lunes Bebiendo bermude, borracho, no dudes, mi lirupina sube Así que no tuve que beber en lo que sea Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar